Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Poli. Soy de Sofía Bulgaria, aunque llevo 10 días viviendo en España. Antes de comenzar con el vídeo de hoy, si acabas de llegar a mi canal por casualidad y te gustaría quizá aprender alguna cosa que no sabías o simplemente pasar un rato agradable conmigo y no te has suscrito, pues te animo a que te suscribas ahora. Por favor, no olvides regalarme un like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo, ya que si no le dais me gusta a los vídeos YouTube no los recomienda y es la única manera para crecer en YouTube y para que lo recomienda a otras personas que quizá le pueda interesar como tú y sobre todo no olvides darle a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. En alguno de mis vídeos os he ido contando pequeños trozos de mi vida pero no tengo un vídeo específico dedicado solo a eso y quiero sincerarme más con vosotros, contaros mi verdadera historia el de por qué me fui de Bulgaria y contaros un poquito más sobre mi infancia para que sí me conozcáis un poquito más y quizás haya alguna persona que se identifiquaba conmigo así que quedaros hasta el final del vídeo y luego me contáis. Bulgaria estuvo bajo el mandato del comunista Todor Yivkov durante 35 años hasta el año 89 que fue cuando lo forzaron a dimitir y dos años más tarde, en el año 91, nací yo y en ese momento la gente lo estaba pasando muy mal porque después de una transición pues se pasa bastante jodido hasta que las cosas se normalicen, ¿no? fijaos cómo estaban las cosas que durante el mandato de Todor Yivkov para tener un coche tenías que estar en una lista de espera y para ello tenías que comprar un número y esperar a que llegara tu turno y por ejemplo para tener un Lada tenías que pagar unos 10.000 EVA que son unos 5.000 euros por si no sabéis qué coche es os dejaré por aquí una foto para que lo veáis y esperar a que llegue tu turno y para eso también había muchas familias que cuando tenían un hijo le compraban el número porque no sabías cuánto tiempo iban a tardar en darte el coche a lo mejor podían pasar 10 años o más y tu hijo ya era mayor y tú todavía estabas esperando el coche sí que es verdad que en esos años todo el mundo tenía calefacción porque era muy barata todo el mundo tenía casa no había nadie en la calle y había gente que lo pasaría mejor pero a costa de qué a costa de apoyar al comunista de turno y eso pasa como en Cuba como en Venezuela porque el que apoya a ese personaje siento decirlo pero es que es así el que apoya a ese personaje pues lo pasará muy bien tendrá de todo no le faltará comida pero el resto del pueblo como es pobre y pasándolo mal y eso lo dice todo del comunismo socialismo o como queráis llamarlo en aquel momento la situación en Bulgaria estaba muy mal en los supermercados no había prácticamente comida las estanterías estaban vacías mi padre para conseguir la comida tenía que pasarse horas y horas de unas colas larguísimas y para ello daban unas carteles de racionamiento como estas que os voy a poner por aquí y de hecho hubo una situación bastante jodida que me contó mi madre que yo me quedé muerta cuando la escuché resulta que estábamos pasándolo tan mal porque en los supermercados carne prácticamente no había nada solamente había alimentos de primera necesidad básicos y pues mis padres estaban viviendo en un piso en el que en la ventana tenían así como un borde y ahí se paraban palomas y a mi padre no se le ocurrió otra idea que coger unas cuantas palomas y matarlas para que mi madre pudiera hacer una sopa para poder comer y cuando yo oí eso me quedé muerta porque llegar a hacer eso tiene que ser bastante mala la situación aparte de la comida que había poca en los supermercados los pañales en ese momento era difícil de conseguir y como no se podía mis padres permitir coger pañales pues nos ponían un trapo así blanco que no sé cómo llamarlo y pues cuando nos hacíamos nuestras necesidades nos limpiaban y los no podían a poner y bueno mis primeros años los pasé con mis padres en un barrio en el que crecí muy feliz jugando en la calle cosa que hoy en día con tanta tecnología y con tantas cosas que hay pues los niños ya no hacen hoy en día están todo el rato así con el móvil mirando es que ni se hablan pero bueno nosotros antes jugábamos en la calle y eso que yo vivía en un barrio de gitanos donde había gente de todo tipo pero aún así crecí feliz allí en aquel momento no había tanto peligro y eso que os digo que donde yo vivía había también gentucilla mala pero yo que sé las cosas antes eran diferentes era como más seguro no es como hoy en día que ya tienes que estar con mil ojos mirándolo todo y llevando mucho cuidado y bueno mis primeros ocho años los pasé en ese barrio que os digo hasta que mi padre decidió venir a España aunque él tenía trabajo mi madre también tenía trabajo pero no nos llegaba para llegar a fin de mes así que de ahí surgió la idea de venir a España pero por circunstancias de la vida mis padres decidieron separarse antes de eso y nosotros nos fuimos a vivir con mis abuelos la verdad que los años que viví con mis abuelos fueron los mejores de mi infancia ellos nos trataban súper bien nos daban mucho cariño a nuestra madre pues la veíamos cuando nos tocaba porque la custodia la tenía mi padre y él decidió dejarnos con mis abuelos porque creía que ahí íbamos a estar mejor así que él se vino aquí a España en busca de una vida mejor para nosotros mis abuelos estaban jubilados los dos pero tenía una pensión muy baja yo recuerdo que mi abuelo cobraba unos 120 eleva más o menos que son unos 60 euros y mi abuelo cobraba menos aún pero mi padre le mandaba dinero no sé cuánto le mandaba pero le mandaba dinero para que no se mantuvieran y la verdad que esos fueron los mejores años de mi infancia teníamos el colegio a 5 minutos de casa de mi abuela y nosotros con mi hermano nos íbamos solos porque mis abuelos nos dejaban porque no había peligro en ese momento y antes de ir al cole desayunábamos en casa porque mis abuelos no se podían permitir darnos dinero para comprarnos siempre algo en la cantina pero alguna vez cuando lo hacían pues yo recuerdo que había una una pizza que era súper básica llevaba tomate dos o tres dos o tres de verdad lonchitas de esa chicha y un pelín de queso por encima pero estaba buenísima y eso era lo que normalmente me compraba cuando podía y también había un bocadillo que ese costaba un poquito más caro que me gustaba muchísimo pero como mis abuelos cuando nos daban dinero a mí me daban menos cosa que eso no entiendo porque vamos a ver mi hermano tiene dos años más que yo y a él siempre le daban más cosas que a mí por ser el mayor yo eso no lo entiendo porque yo tengo dos hijos o sea a mis hijos a los dos los quiero por igual y yo a los dos siempre le doy lo mismo y le compro lo mismo y no entiendo que tú a uno le des más que al otro simplemente por el hecho de que es mayor pero bueno el caso es que cuando yo quería comprarme ese bocata que os digo y no me llegaba el dinero yo iba a buscar a mi hermano en el recreo le pedía el dinero para que me lo prestara para comprarme el bocadillo y era un bocata que llevaba pues lo típico jamón york queso pepino pero a mí me sabía a gloria para comer mi abuela hacía unos platos riquísimos a mí me encanta la comida de mi abuela siempre dicen que la comida de la abuela es la mejor a lo mejor a ti también te pasa si para ti la comida de tu abuela es la mejor déjamelo aquí abajo en comentarios pero bueno mi abuela cocinaba lo que nosotros le pedíamos porque nos gustaba pero sí que es verdad que cuando lo hacía hacía una olla o el plato que fuese para que comiéramos durante varios días porque no podíamos comer todos los días cosas diferentes como hoy en día así que comíamos ese plato durante varios días no podía decir abuela eso no me gusta eso no quiero comerlo porque si no me quedaba sin comer esto es lo que hay y no puedes decir que no y yo creo que por eso también hoy en día me gusta comer de todo la verdad que yo soy una persona que no como por la vista que lo ve y diga eso no me gusta yo lo pruebo todo estoy abierta a probar cualquier tipo de comida y yo creo que es por eso por la circunstancia que tuvimos de pequeños por cierto si te está gustando el vídeo no olvides de regalarme un like que a ti no te cuesta nada de mí me hace muy feliz es gratis y además si no le dais me gusta a los vídeos youtube no me recomienda y es la única forma de crecer y para que le llegue a otras personas que quizá le interesen como tú en verano cuando teníamos las vacaciones del cole pues nosotros nos íbamos a veranear en una casa una cabaña de madera que tienen mis abuelos en la montaña allí en Sofía y la verdad que me lo pasaba súper bien yo disfrutaba muchísimo porque mis abuelos no podían permitirse llevarnos de vacaciones a ningún lado lo único hubo un año que nos fuimos de vacaciones a la playa con ellos porque mi padre le mandó dinero para que nos llevaran de vacaciones y anteriormente a eso había ido una vez a la playa pero allí era yo bastante pequeña tengo ligero recuerdo no me acuerdo mucho os pondré alguna foto para que me veáis ese año que fui con mis abuelos a la playa me lo pasé súper bien yo no si había visto la playa la vez anterior que os digo pero como no recuerdo para mí era como la primera vez quitando ese año que fuimos a la playa el resto de nuestras vacaciones de verano las pasábamos en la casa de la montaña que os digo y me lo pasaba súper bien estábamos en la naturaleza nos íbamos a buscar agua al manantial que por cierto ese agua estaba buenísima mi abuela cocinaba con él allí y la comida sabía a gloria luego nos la llevábamos en una botella abajo en la ciudad y yo ya no sabía igual salíamos al monte a buscar setas simplemente a dar un paseo con mi abuelo y de verdad que os lo prometo que eran unas vacaciones maravillosas después cuando volvíamos de la casa de la montaña pues jugaba en la calle con mis amigos jugábamos al pilla pilla a la pelota a las gomas elásticas que ese era uno de mis juegos favoritos cuando estábamos varias amigas pues jugábamos siempre a eso y si solo estaba con una de ellas pues lo atábamos me acuerdo a una farola y nos poníamos a saltarnos tirábamos horas y horas ahí jugando antes las cosas eran diferentes como ya digo no había tanta tecnología ni móviles ni consolas nosotros no teníamos consolas y jugábamos en la calle y era mucho mejor que lo que hay hoy en día por lo menos para mí así lo era y también es que la gente antes era diferente los niños eran diferentes no había tanta maldad como hay hoy en día que por desgracia incluso en los colegios hoy en día te hacen el bullying se meten con cualquier niño hombre hace años en Bulgaria también había gente en los colegios que es un poco el chulito a lo mejor del cole o de la clase gente que a lo mejor se metía con alguno que era un poco más débil pero no sé aún así la maldad de antes no es la misma que la de hoy si tú que me estás viendo has vivido eso mismo que te cuento yo déjamelo aquí abajo en comentarios me refiero al tema de jugar en la calle cuéntame a qué juegos jugabas tú que me gustaría saberlo porque yo sé que no soy la única yo he hablado muchas veces de estas cosas con mi marido por ejemplo y hemos coincidido en muchas cosas que yo he hecho de pequeña y que él ha hecho de pequeño y eso fueron unos años muy buenos para mí y bueno pues en la medida de lo posible mis abuelos intentaban darnos todo lo que podían tanto por lo que ellos tenían como por lo que les mandaba mi padre lo que nunca nos faltó con ellos fue cariño sobre todo yo tenía algo muy especial con mi abuelo perdón este vídeo se lo quiero dedicar a él por si sea donde sea que me está viendo sabe lo feliz que fui con él perdonar en navidades pues papá noel nos visitaba pero sí que es verdad que nunca nos dejaba lo que nosotros pedíamos yo siempre quise tener una muñeca barbie una barbie auténtica la barbie con su ken pero pues nunca me la regalaron esa muñeca me regalaron otro tipo de muñeca que os dejaré por aquí una foto pero yo era muy feliz con esa aunque no fuera la que yo pedía nos dejaban a lo mejor algo de ropa y algo de de golosina de chocolate y eso pero ya os digo nunca no nunca nos traía lo que nosotros pedíamos porque no podía ser yo era feliz con que simplemente papá noel me hubiera traído un regalo tenía el apoyo y el cariño de mis abuelos tenía a mis amigos con los que me lo pasaba muy bien en la calle lo material para mí no era lo más importante pero sí que es verdad que no me daba cuenta de lo mal que estaba la situación en mi casa en Bulgaria en general a lo mejor no valoraba las cosas igual que las veo ahora porque cuando supongo que cuando tú ves algo todos los días no lo ves igual y te das cuenta después y creo que deberíamos de valorar mucho más las cosas yo ahora que estoy aquí valoro mucho más las cosas ahora que puedo tener de todo yo antes no podía permitirme muchas cosas o sea en mi familia no no podíamos tener todas las cosas que hoy en día tengo yo aquí en España había aquí hay tantos tantas comidas y tantas cosas que yo jamás había visto en Bulgaria de hecho tengo un vídeo con platos y con comidas que nunca había probado que os lo dejaré por aquí por si lo queréis ver y la verdad que tenemos que valorar mucho más la vida y las cosas que tenemos hoy en día a pesar de que Bulgaria con los años ha ido cambiando lógicamente ahora no está como años atrás como cuando como lo que os he contado pero tiene muchísimo que mejorar y eso es culpa de quien gobierna y para eso tiene que venir alguien que quiera de verdad lo mejor para su pueblo y que ayude a la gente no tiene nada que ver a España España es diferente mucho más avanzado espero que eso con los años mejore porque Bulgaria nunca ha habido clase media en Bulgaria siempre han estado los pobres y los ricos y por desgracia sigue siendo así y debería de cambiar mucho y por qué os cuento esto porque quiero que os deis cuenta de que las cosas hay que valorarlas mucho y lógicamente yo no soy la única que lo ha pasado mal en Bulgaria hay otros países que lo han pasado mal o incluso peor que yo pero para que os deis cuenta fijaros pues mi abuela tiene 77 años y está jubilada desde hace muchos años porque cuando yo era pequeña ella ya estaba jubilada pero a día de hoy que tiene 77 años sigue trabajando o sea está trabajando en un centro de salud donde limpia y a pesar de estar jubilada no le llega la pensión por eso tiene que seguir trabajando porque si no no llega a fin de mes y esto os lo cuento para que os deis cuenta que hay que valorar mucho más las cosas que Bulgaria espero de verdad y deseo con todo corazón que algún día mejore y que llegue alguien que de verdad quiera lo mejor para su gente porque esto es muy triste que en el siglo XXI que estamos en el año 2023 ya siga siendo así si alguien que me está viendo se siente identificado o identificada conmigo por favor déjamelo aquí abajo en comentarios que me gustaría mucho saberlo me imagino que yo no soy la única con esta situación tanto si eres de Bulgaria que me estás viendo o de cualquier otro país me gustaría saberlo de verdad déjamelo aquí abajo en comentarios espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor no olvidéis regalarme un like que no os cuesta nada y a mí me ayudáis muchísimo ya que si no le dais me gusta a los vídeos YouTube no me recomienda y esa es la única manera de que llegue a otras personas como tú para que pueda verlo por si le interesa muchas gracias por estar allí nos vemos en el próximo vídeo os mando miles de besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!